La zona de juego con Luis Omar Morales. ¿Qué tal, Ardondo? Muy buenas tardes. Puedes platicar temas de fútbol, de béisbol. Primero vamos a empezar con el tema del béisbol, que bueno, pues hoy se dio la toma oficial de la foto del equipo de los Bravos para esta temporada 2017. Un momento histórico, sin duda alguna. El regreso de los Bravos después de 26 años. Debutan mañana viernes, 31 de marzo, ante el campeón vigente Pericos de Puebla. Lo hacen de visitante. Son cinco series seguidas en patio ajeno. Ahí vemos la fotografía realizada en el arco de la calzada. ¿Esa va a ser la foto oficial? Se ven muy chiquitos. No, no, no. Para que se vea el arco. Ahí se hizo la foto oficial. Ahí están, sin duda alguna, los jugadores. Ya son prácticamente los jugadores, los 30 jugadores que van a estar en el equipo, el roster oficial. Todavía se dio la incorporación esta semana del jugador japonés, Ryohei Shimabukuro, quien pues veremos qué ocurre con este jugador. El jugador es catcher y también se desempeña como jardinero. Es un jugador, resulta extravagante por su nacionalidad. Es japonés, no habla ni, por supuesto, español, tampoco habla inglés. Y es un poco por el público japonés. Sí, sí, sí. Y bueno, sabemos que el mercado japonés en el béisbol ha aumentado en los últimos años. A los japoneses les encanta el béisbol. Sí, sí, sí. Desde hace muchos años. Exactamente. Y bueno, en la Liga Mexicana a lo mejor no ha explotado de sobremanera el mercado japonés, pero ya ha habido varios peloteros. En las ligas mayores ya hay peloteros japonés. Sí, sí, en las ligas mayores, sí, sin duda alguna. Pero en la Liga Mexicana han sido pocos y destacados, me parece, todavía apenas uno. Se me escapa su nombre en este momento. Pero bueno, esa es la foto oficial. Llama, por supuesto, la atención la presencia de Paquín Estrada en la parte inferior, en el centro, el manager, también Mauricio Martínez. Y de Arturo Blanco, es el empresario que está junto con Mauricio Martínez. No hubo posibilidad de hablar con él. Realmente va a estar muy al margen. ¿Él es dionés? No, 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 él es, no sé si sea de San Luis Potosí, pero él es, él está con los charros de Jalisco y también con el, bueno, uno de los inversores principales a través de su empresa, Transportes Potosinos, de la Liga Mexicana del Pacífico, de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, pues es el que está al lado de Paquín Estrada, es Mauricio Martínez, después el manager con la indumentaria de los Bravos. Y el que está a su izquierda, a la derecha de la pantalla, es Arturo Blanco. Insisto, él es el socio principal de Mauricio Martínez. De hecho, él está como dueño de la franquicia. Mauricio Martínez funge como presidente del equipo de Bravos de León. Insisto, es uno de los principales, pues es el principal, mejor dicho, figura de los Bravos. Sin embargo, bueno, pues se ha decidido mantenerse muy al margen. Insisto, no, no, realmente es la primera vez que se le puede ver, más allá de las reuniones que han tenido con la Liga Mexicana, es la primera vez que se le ve con Mauricio Martínez y también que se le ve aquí el León ya en esta etapa, ¿no? Como, pues, dueño del equipo de Bravos de León. El ánimo, ¿cómo lo sentís? El ánimo. Están, están, están motivados. Vamos a escuchar las palabras de Mauricio Martínez y de Paquín Estrada sobre, pues, cómo se sienten al equipo después de los siete partidos de pretemporada que tuvieron, de los cuales nada más ganaron dos y sobre todo, pues, que les toca debutar ante el campeón vigente, ¿no? Es un equipo recién ensamblado. Se enfrentan a otros que ya vieron. Pero tienen jugadores importantes, después de escuchar las palabras de Mauricio Martínez y Paquín Estrada, lo platicamos. Prácticamente el equipo que llegó en un principio es completamente otro, diferente, tiene otra cara, tiene otros jugadores y contento con esta emoción ya de empezar mañana, ya se siente ahora sí que el nervio. Sí, definitivamente el trabajo que está haciendo es para quedarnos prácticamente para siempre. Vamos a buscar las formas, los medios, no es fácil. Si ustedes ven el grupo, es un grupo muy grande de gente que hay que estar sacando nóminas y, pues, bueno, no es fácil, pero estamos creando la forma para que Bravos dure mucho tiempo aquí en León. Una, Bravos está para competir. Al principio estábamos nada más para participar. Ahorita el equipo está para competir y buscar un playoff, meternos ahí en la pelea. Y ya dentro de un playoff, ustedes saben que ahí ya todo puede pasar, pero el equipo está para meterse en un playoff. El equipo se ve bien, bastante bien. Entonces la ofensiva y todo, el picheo, vamos a ver cómo funciona y de ahí vamos haciendo ajustes. Es un equipo de bateo, un equipo de bateo. Cuando tengamos la gente, el picheo adecuado, que nos hagan tres, pero no otro hacer cuatro. Pero no que nos hagan seis y no otro hacer tres. Yo creo que poco a poco nos vamos a ir ajustando y viendo cuáles son las necesidades del equipo. ¿Para terminar, para qué está Bravos esta temporada? Bravos está para ganar. No sabemos, no se puede saber todavía, pero nosotros vamos a jugar para ganar. Eso es lo que comenta Paquín Estrada, Mauricio Martínez. Con Mauricio Martínez todavía está pendiente la situación de cómo se va a manejar el uso del Parque Domingo Santana. Se va a manejar una especie de figura de rentabilidad. Se va a pagar una renta. Sin embargo, existe posibilidad de que el municipio, de que le echen la mano, por así decirlo, demasiado a la gente de Bravos. Lo comentaba el doctor Rivera también. Que lo subsidie el municipio. Por lo pronto, en este inicio, se van a mostrar muy muy flexibles. Sí, es lo que se pretende, pero ante la conciencia de que se hizo una inversión importante, por ahí podrían darles demasiadas facilidades al equipo de Bravos. Todavía no se maneja la cifra. Falta que a través del Consejo de Comudes se define este monto, pero lo cierto es que se le darán demasiadas facilidades al equipo para que usen el estadio. Pero sí existirá esa figura. Regresa el mantenimiento, ese es el esquema que se hace. Podría ser otra situación. Y en respecto a lo deportivo.